Hola chicos, aquí mandando un saludo enorme a Raz de Lona con el Moicano que está cumpliendo su segundo aniversario Espero se cuiden mucho, estén muchos años al aire y les mando muchísimos abrazos virtuales, se cuidan ¿Qué tal amigo Moicano? Te saludo a tu amigo Batman de Mil Héroes Muchas felicidades en tu programa Raz de Lona por este segundo aniversario, mucha fibra y seguimos adelante Hola que tal amiguitos y amiguitas, soy su amigo The Pool y este pequeño videito es para un saludo para un gran amigo Moicano I de su programa Arras de Lona ¿Por qué? Por su segundo aniversario, su segundo aniversario del gran amigo Moicano Arras de Lona Así que les mando un gran saludo The Pool con el traje de Vengadores, saludos Hola, buenas noches, este es un mensaje especial para nuestro amigo Moicano para felicitarlo por su segundo aniversario En su exitosísimo programa Arras de Lona que nunca nos perdemos De parte de tu amiga Nayeli y de Mil Héroes te mandamos un fuerte abrazo, cuídate ¿Qué tal primo Moicano? Espero te encuentres bien, te mando un cordial saludo y un fuerte abrazo En este segundo aniversario de Arras de Lona de tu programa de internet Quiero desearte lo mejor y que sigas pasando este y muchos años más contento Pero sobre todo echándole muchas ganas Estamos contigo, aunque en este tiempo que no se puede estar con mucha gente alrededor Pero esperemos que esto pase pronto Siempre un fuerte abrazo, cuídate mucho, échale muchas ganas Y que vengan muchos años más, tu amigo Flash Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Betichica del grupo Mil Héroes Y bueno, el día de hoy queremos enviar un saludo y una súper felicitación A nuestros amigos de Arras de Lona por sus dos años al aire ¡Felicidades chicos! ¡Vamos por más!